evangelio de hoy viernes marcos capítulo 4 versos 3 al 8 terrenos fértiles hola querida comunidad del evangelio de hoy bienvenidos a este tiempo de estudio te invito a que dispongas tu corazón para recibir esta enseñanza y permitas que el señor te muestre qué cosas puedes mejorar para que seas un terreno fértil que dé mucho fruto en algún momento te has preguntado por qué a pesar de escuchar la palabra y creer en las verdades que el señor enseña luego se nos olvida y no lo ponemos en práctica estudiamos juntos qué podemos hacer para que la palabra no sea un mensaje más que escuchamos pero que no podamos interiorizar encontremos aquello que está impidiendo que la palabra se plante en nuestra vida y permanezca hasta que dé mucho fruto veamos cómo la palabra del señor viene a nuestra vida en marcos el capítulo 4 describe a jesús enseñando sobre ello permítanme leerles los versos 3 al 8 dice oíd he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto pues brotó y creció y produjo a 30 a 60 y a 100 por 1 el evangelio de hoy nos habla de la actitud que tenemos ante la palabra de dios la cual es sembrada en nuestro corazón y dependiendo de cómo se halle el terreno podrá germinar crecer y dar fruto o ahogarse en medio de la maleza que haya crecido es importante que revisemos el terreno de nuestro corazón para que tomemos las medidas necesarias que permitan que el mensaje sea interiorizado y cumpla su objetivo y que estas verdades se vuelvan parte de nuestro comportamiento habitual las palabras de dios son como semillas que deben ser implantadas en el corazón y después deben ser regadas con fe y nutridas con la presencia e intervención del espíritu santo para que den como fruto buen testimonio bendiciones y vida eterna no obstante las malas noticias los mensajes destructivos las habladurías y las vulgaridades son terribles semillas que hacen nacer en nuestro corazón maleza suficiente para ahogar las buenas semillas la violencia la ira el resentimiento el odio la queja la ingratitud y toda clase de emociones negativas resecan y endurecen el terreno de nuestro corazón haciéndolo impenetrable como el terreno de las rocas que menciona el evangelio y aunque por un momento nos sintamos alegres oyendo los mensajes alentadores que dios nos envía su semilla cae en nuestro corazón pero no atraviesa la dura capa que permitimos que se formara si vamos a recibir la palabra y deseamos obtener de ella fortaleza para el tiempo de adversidad debemos preparar ese terreno y retirar las malas hierbas debemos arrancar de raíz la amargura el resentimiento y todos los pecados que hemos mantenido ocultos porque ellos ahogarán la buena semilla e impedirán que podamos ser bendecidos por ella la palabra de dios nos muestra nuestro interior con la intención de que tomemos cartas en el asunto y cambiemos lo que sea necesario para convertirnos en semejanza de cristo los mensajes de dios nos muestran lo sucio que está nuestra alma sin embargo en ocasiones después de verlo seguimos andando por ahí como si no lo hubiésemos notado porque no le damos la importancia requerida para solucionarlo reflexión y oración final debemos estar dispuestos siempre a escuchar con atención la palabra de dios porque ella nos permite vernos como dios nos ve examinar nuestro corazón y confesar nuestro pecado pero no basta con escuchar o leer es necesario obedecer lo que leímos y oímos de ese modo seremos verdaderamente libres y viviremos llenos de alegría lo que hace feliz a una persona no es escuchar la palabra de dios sino obedecer en vano es decir que creemos en dios si no estamos dispuestos a comportarnos acorde a ello nuestra fe se demuestra a través de nuestros actos y de nuestros hábitos muchos han creído que la vida cristiana es una especie de esclavitud en la que las privaciones están a la orden del día sin embargo la vida cristiana es en realidad la mayor manifestación de libertad cuando la semilla de las buenas nuevas de salvación es implantada en nuestra vida y germina dando fruto somos libres de la perdición de la culpabilidad del temor de la ignorancia y de la muerte eterna como evidencia de ello vemos nacer frutos como el dominio propio es decir la capacidad de refrenar nuestra lengua y controlar el enojo el amor por los otros demostrado a partir del cuidado sacrificial que ejercemos con los que tienen necesidad y una vida limpia alejado del pecado siempre que escuchemos un mensaje de la palabra de dios examinemos si hay en nuestro corazón maleza que pueda ahogar la preciosa semilla y evitar que dé el fruto que esperamos seamos prontos para atender a la voz del señor para que también su perfecta obra nos ayude a madurar evidenciando en nosotros un comportamiento similar al de jesucristo bajo la guía del espíritu santo quien nos fortalece y nos sostiene porque así podamos cosechar esos frutos que el evangelio de hoy nos declara y que toda palabra del señor brote crezca y produzca a 30 a 60 y a 100 por uno cierra tus ojos y oremos juntos a nuestro padre rey de toda gloria en muchas ocasiones hemos perdido la oportunidad de ver reflejados en nosotros las bendiciones provenientes de obedecer tus consejos porque hemos dejado que la maleza crezca en nuestro interior y ahogue la semilla que fue sembrada hoy venimos a recibir tu palabra y qué hermoso es saber que a partir de hoy nos das la oportunidad de poner todo de nuestra parte para que tu palabra sea implantada en nuestro corazón y de fruto de ser posible al 100 por ciento hay un tiempo para todo y este es el tiempo de arrancar la maleza queremos extraer de raíz todo orgullo y todo enojo sabiendo que conduce a divisiones y que una casa dividida contra sí misma no prosperará ayúdanos a arrancar de tajo el resentimiento que dio a luz la amargura y nos hizo verlo todo desde la perspectiva del pesimismo y la queja ayúdanos señor a quitar toda maledicencia sabiendo que las palabras equivocadas vulgares e hirientes pueden llegar a hacer demasiado daño en nuestra vida y en nuestro entorno ayúdanos a cerrar los oídos a comentarios malintencionados a la murmuración a las críticas destructivas y a todo mensaje que pervierta el camino y llame bueno a lo malo señor limpia nuestro corazón y quita todas esas palabras que no provienen de ti para que la tierra que estaba endurecida sea ahora un terreno fértil y preparado para la buena semilla que proviene de ti haz que cada palabra tuya sea plantada en lo profundo de nuestro ser y veamos crecer nuestra vida como un árbol fuerte y robusto lleno de los frutos del espíritu santo gracias por tu palabra porque a través de ella nos das la fortaleza necesaria para corregir todo mal comportamiento y todo pensamiento equivocado gracias padre dios porque nos das la oportunidad de atesorar tus mandamientos en nuestro corazón para que poniéndolos por obra podamos crecer en el carácter de cristo y ver esos frutos en abundancia te adoramos y te bendecimos en el poderoso nombre de cristo amén y amén gracias por ver el video